que por supuesto el tema preocupante es el gas. Yo sé que ya me aventé todo el chorro de los medios, pero es importante, acuérdense que una máxima de este espacio es que la prensa se regula con la prensa, somos fieles creyentes de este, de esta máxima. Entonces, ¿qué pasa con el gas? Desde ayer hablábamos en el Chile Nocturno que este se implementaron acciones de emergencia. El lunes, el lunes en la sección de los pasados de Rosca, que 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 celebro que haya regresado Ricardo Sheffield, se habla de que el gobierno federal ya está imponiendo junto con el CRE los precios máximos para el gas LP. Esto no le gustó a algunos gaseros, por supuesto. Hubo otros, los de Amex Gas, por cierto, que dijeron nosotros no respaldamos el paro, pero sí creemos que estos precios que colocan no nos dan, no nos da la neta que lleguemos a un precio, no nos da el precio máximo para lo mínimo que se necesita y están buscando junto con el o sea, acercarse al gobierno para llegar a un acuerdo de establecer un precio máximo que les, que que sea, digamos, que les dé a los gaseros para poder generar sus utilidades, que no se pasen de ese precio máximo y que, pues, todos estén contentos, ¿no? Amex Gas no respalda la protesta, pero sí dice que no tampoco es válido el precio máximo que les quieren poner. Pero a un acuerdo a esto, hubo una directriz que se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es como una medida, una medida de emergencia, vamos a dejarlo así, y el presidente López Obrador no solamente dijo el tema de la emergencia de la directriz ni de que se tomaran acciones, sino que esto va muy en serio, tan en serio como que habrá denuncias. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente López Obrador porque dice vamos a darle frente al paro de gaseros, va a haber un abasto de gas y va a haber denuncias. Veamos. Frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas, estamos tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, tres sentidos. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. es aquí en la ciudad, donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. Todo esto porque pues se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido, ¿no? Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero transmitirle a la gente. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. Desde distribuidores y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades, va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, a comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas. Esas son las tres medidas que se están tomando y mañana les informamos porque se quedó un equipo trabajando, tratamos este asunto hoy en el Gabinete de Seguridad. Entonces, se quedó esta información creo que es muy importante que la rescatemos. El presidente habló de la Guardia Nacional. Ya veo a los opositores diciendo estamos en un estado de guerra, cómo se le ocurre al presidente poner a la Guardia Nacional, cómo? O sea, así es algo. Si se meten a Twitter, lo primero que van a encontrar es el tema de la Guardia Nacional. Así que vamos a ver brevemente, mi Ceci, cómo aclara el presidente, cuáles son las funciones de la Guardia Nacional para garantizar el abasto de gas. No es para reprimir a los gaseros, digo, si se quieren hacer plantón, si se quieren manifestar, pues adelante estar en todo su derecho a México. También garantiza la libertad de este de protesta. Les digo, no valoramos las libertades que tenemos en México. Muchos no las valoran, pero bueno, garantiza este el derecho a la protesta, la libre manifestación. Y también aquí hay que mencionar muchas cosas. Empezaron a circular algunos videos de algunos distribuidores de gas, algunos choferes, algunos empleados que están destruyendo las unidades, están golpeando las unidades, destruyendo las unidades. Y hay otros videos en los que los están obligando a protestar, no de vas y te paras ahí porque si no ya saber lo que va a pasar. Yo les sugiero, amigas y amigos, que si ustedes no están cómodos con esa protesta, que vayan a pedir chamba, hagas bienestar, ¿no? Digo, nadie los obliga, ya sabemos que hay una situación económica de por medio, que lamentablemente está en riesgo su trabajo y que muchos de estos empresarios, en vez de velar por que ustedes tengan chamba, los están obligando, los están obligando a hacer un paro en muchos casos. Hay otros que es un grupo parece sindicato que se ha unido de distintos gaseros para realizar este paro porque ahora ellos son, y quiero pensar, y es lo que todo nos indica, que justamente son ellos los que más ventaja sacan del gas, ¿no? Que menos litros dan y que más caro lo venden. Entonces, no quieren ser regulados, eso nos dice todo. El que nada debe, nada teme. Así que si no quieren ser regulados, creo que es por algo, ¿no? Creo que es importante rescatar que hay un porqué. Importante también decirles que en este momento la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México le solicita a la Profeco y a la Comisión Reguladora de Energía verificar, vigilar y garantizar la distribución del gas LP en la Ciudad de México. Acuérdense que este paro nacional, aunque sea convocado en distintos estados en donde realmente está haciéndose, es solamente Ciudad de México y Estado de México. Pachuca también ya empezaron. Veo que hay en sus comentarios que me están diciendo que hay uno que otro por ahí que en el este que ya empezaron a bajar los precios de la nada, empezaron a bajar los precios de los tanques de gas, así como de casualmente, casualmente en otros estados empezaron a bajar los precios cuando estaban bastante altos, así que de que funciona, funciona, pero creo que el problema justo se está dando en la zona metropolitana. Vamos a ver brevemente este clip del presidente López Obrador porque ya viene mi querido Vicente Serrano. Bueno, mire, este, son tres medidas, las repito. Primero, que se garantice el abasto del gas. Eso lo tiene que resolver la Secretaría de Energía y Pemex. Con el apoyo de todo el gobierno. segundo, que se haga un análisis de los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población, como es el gas. ¿Qué procede si se tienen que presentar denuncias penales contra distribuidores, contra los comisionistas, quienes están impidiendo que se cumpla con el derecho que tiene la gente a la alimentación y a satisfacer cualquier otra necesidad? Eso es lo legal. Y lo tercero es que si los distribuidores o comisionistas argumentan o quieren usar de pretexto de que no pueden salir a distribuir el gas porque los van a afectar, les van a vandalizar sus pipas, sus camiones, pues se les va a ofrecer apoyo para que tengan el resguardo de la Guardia Nacional. Entonces, en el primer caso, si se tiene que hacer el abasto, esto se va a llevar a cabo con la Guardia Nacional. Estos distribuidores de gas... Segundo, la parte legal, que ya la mencioné. Y tercero, es que sí, es una diferencia entre ellos, porque ayer manifestaban de que no era contra el gobierno, sino que eran los comisionistas en contra, los distribuidores, porque los distribuidores se quedaban con la ganancia y les tocaba menos a los comisionistas. Entonces, pues proteger a distribuidores, a comisionistas y que puedan llevar a cabo su labor de distribuir el gas en las colonias. ¿Les quedó claro? Espero que sí, porque esta guerra apenas empieza. Hay quienes se han pasado de rosca por tantos años que cuando los quieren poner en orden dicen, no quiero. Ojalá vayamos entendiendo que las reglas en este país están cambiando y que las reglas, las reglas son claras. No robo, no traiciono, no miento. Entonces, partamos por el no robo. Dejen de querer sacar más provecho, porque aquí esta máxima del que tranza no avanza, se acabó. Aquí el que tranza se va a un rancho que está para allá. Que si lo digo completo, sí rima, pero mejor no. Ya nos vamos, mis amigos. Llega ya en unos minutos más, Miquel Vicente Serrano. Sigan compartiendo nuestros contenidos. Síganos en todas las benditas y maravillosas redes sociales. Yo les mando un abrazo a todas y a todos ustedes. Un abrazo bien grande. Disfruten este miércoles ombliguito de semana. Descansen. Adiós. 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 Adiós.